Hola a todo el mundo, soy Isaac Tete, y por el cantidad de tiempo que no hemos tenido una sola actualización en el juego, decidí ver qué más había por ahí. Encontré esta cosa, el WWR, extremamente similar a Walking World Robots, pero es World Warfare Robots. Ajá, realmente se secaron todo el diccionario para hacer un acrónimo de Walking World Robots que no sea Walking World Robots. Pero ¿sabes qué? Hasta cierto punto cuando lo vi en la Play Store, me dieron ganas de probarlo, de ver qué tal es, y yo soy de la opinión de que no hay que juzgar apariencias, el racismo es malo. Así que mejor entremos y veamos qué tal está. 20 minutos después Esto es una putísima mierda. Pues el tutorial comienza preguntándote si eres chino o colonizador. Ahí sí comienza, te muestra un poco de lo básico, caminas, mueves la cámara y... No me gusta cómo se mueve la cámara. Hay estos bonos, hay una automira, pero es un poco... No sé, también el hecho de que no se puede apuntar más que en el eje X, pues... No me termina de gustar. Pero quién sabe, el propio juego debe ser divertido. Presentación Porque se ve como un juego de PlayStation 2. Gameplay No Ok, esto es de broma. Primero es que me pareció divertido. El problema es que es muy repetitivo. Hay bonos de mía de la batalla que te dan escudo, daño extra, recarga más rápida, plata y oro. Chido. Pero el problema es que no cambia mucho la forma de jugar. Y el juego termina siendo repetitivo. Porque no se pueden cambiar las armas y se puede mejorar solamente la velocidad, la resistencia y el daño. Además de que no me parece que tienen habilidades especiales los robots. Y para colmo, solamente puedes utilizar un robot. Y no, no importa que mueras en combate, a muertes o en equipos, vas a revivir cuando quieras. Eso sí, lo más divertido que me pasó es darme cuenta que puedes pagar oro para alargar una pelea. Si es que quieres seguir patiando culos, eso es excelente. Una cosa más. Hay una tabla de jugadores. Estoy seguro que son robots. Por lo mal que juegan. Y el hecho de que subí casi inmediato al número 20. Modos de juego. Tiene más que Battle of Titans. Pero eso no es un cumplido cuando la barra está tan baja. Tiene dos. En equipo, ya muerto. Hay un buen par de mapas, pero todos sufren de lo mismo. Son súper planos. Y aunque hay obstáculos, no es muy interesante en verdad. Para un shooter en 3D. Roboto y personalización. No. Y ahora sí es de verdad. Yo lo mencioné un poco antes. Pero es que no hay personalización en el despropósito este que es tu robot. En verdad. ¡Qué feo! Y lo máximo de cambios que le puedes meter es cambiar la pintura que da algo chido. Y es barato. Y da mejoras de las estadísticas. Y es temporal. Es putísimo temporal. ¿Cómo que cuesta oro? ¡Me cago en...! Veamos los robots y... No está mal. ¡Yuj! No está mal. ¡No! No está mal. ¡Yuj! ¿Qué clase de bionicolamorfos es este? No. Ok. Sí está guapo. Un poco rino. Yatlas, pero feo. Su hermano igual de feo. ¡Coño! Su primo igual de feo. Ah, se parece un poco a un golem. Hmm. Me gusta. Feo. Feo. Feísimo. Ok. Este sí está muy guapo. El Shogun. Hmm. La verdad es que sí está bien. No creo que tengan que repetir mis opiniones con los... ¡Bichejos estos de Cronenberg! Porque voy a decir una cosa muy basada ahora. El diseño de los robots es las cosas más importantes de todos los juegos de los robots. Que quiero poner algo en claro. No solamente es que sea banchido. Un buen diseño da algo más. Demuestra personalidad. Demuestra cualidades de lo que estás enseñando. En el WWR Bueno, el Leo es de mis robots favoritos. Lo que era el robot gratis con más vida. Parecía un tanque. Y era un tanque. Aquí solo sé que estos pobres están peleando contra el cáncer SID agudo. Excepto Shogun. ¡Qué guapo que estás! La rueda. Esto es lo que más odio en este juego. Es bastante intrusivo con los anuncios. Y para colmo. Esa ruleta rusa no da nada más que mejoras temporales de un solo uso. Que puedes utilizar en medio de la batalla. Y aunque no lo grabé. Esa solamente aguanta como unos 2 minutos más o menos. Aunque sí aumenta en el daño en especial con esa matrayedora. Es temporal. Y lo peor es que si de accidente te lo que has del ícono de premio. Estás atrapado. Te quedas paralizado. Viendo la apática ruleta. Reflejando codicia. Y su fina expresión. Mofándose de ti. Y que no tienes ninguna opción más que seguir. Dale su tiempo. Viendo un anuncio basura y falso. Por un premio igual de falso y repulsivo. Oh. Desdicha de mí. Ruleta enfermiza. Que cuáles cánticos de sirena ofreces y atraes. Para luego atraparme en tus fauces crueles. Robándome mi vida. Robándome mi tiempo. Por tesoro vano de valor. Lo que quiero decir. Ruleta caca. Para cerrar. ¿Se acuerdan de lo que dije al principio? Bueno. Ahora soy racista. Digo. Las apariencias engañan. Un poco del arte promocional de esta mierda es durísima. Pero. Dentro del juego. Y los trailers. Pues. No es muy intrigante el gameplay. La cámara es fea a mi gusto. Siento que es un poco. Los robots se ven bien, ¿no? No solo te equivocas si no quieres torpe. Oye. Espera un minuto. Y eres feo igual que tu madre. Y tenemos esta mierda. La odio. En conclusión. Es como Walking War Robots. Pero con robots feísimos. Cámaras feas. Lleno de anuncios. Cero personalización. Y todo lo bueno. Es temporal. Un poco como la vida, ¿no? 11 de 10. El juego más. De los mecas. No te olvides de darle a like. Y suscribirte. No te olvides de darle a like.